Buenos días, queremos darle la bienvenida a la presentación de nuestro proyecto Experiencias DAO. El proyecto pedagógico está conformado por Alejandra Amado, Marilina Bendaño, Juan Marroquín, Lady Peraza, Carol Santana, Angie Ladino, ellas se encuentran en intercambio en Brasil, desde allí está haciendo aportaciones desde la concepción que se tiene acerca de la discapacidad en los jóvenes y adultos y en su participación social. Quien les habla, Catalina Velasco y nuestra asesora, Mariluz Hernández. Bueno, este logo es una construcción que nosotros hemos realizado junto con los autogestores, decidimos adjuntar una frase que llama mucho la atención, que ha sido creado por ellos, entonces es el amor no cuenta cromosomas y es una aportación que hizo Adriana Palomín. El logo está diseñado por varios esquemas que tomamos de cada uno de ellos. Entonces, nuestro proyecto se encuentra ubicado en la organización Ask Down Colombia. Esta organización lleva 14 años trabajando en el fortalecimiento de autogestores, en el ámbito social, en el ámbito educativo y ante todo respetando la diversidad de los grupos poblacionales. Ask Down se apoya en las políticas públicas de las personas con discapacidad intelectuales. Desde allí se apoya para partir a una calidad de vida de todos los autogestores que son partícipes en Ask Down. Esta organización no institucionalizada brinda oportunidades de participación a todos los autogestores para que ellos mismos sean sus propios portavoces de su vida y puedan dar a conocer sus propios derechos y que puedan tomar decisiones y posturas ante la sociedad. Ask Down Colombia no simplemente ha tenido influencia a nivel nacional sino internacional y han sido referentes en temas como educación inclusiva, capacidad legal y jurídica, derechos sexuales y reproductivos y la formación de autogestores. Dentro de algunos proyectos que se encuentra Down es como el apoyo a familias, la programación de educación inclusiva, gestión de proyectos en diferentes instituciones a nivel nacional, gran incidencia política y gestión en comunicaciones. Allí se encuentra televisión, se encuentra la radio, redes sociales, después encontramos a los autogestores, entonces ya como Mónica lo reiteraba anteriormente, lo que se busca con esto es que la palabra autogestor quiere decir personas con discapacidad intelectual que son capaces de hablar por sí mismas, que son capaces de representarse ante una sociedad sin necesidad de un intermediario. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de eso que es la sistematización, para nosotros y para el autor Jara, que es el autor en el cual nos estamos centrando en el proyecto de investigación, es un proceso de transformación y construcción de esa práctica, entonces cada uno de los autogestores, cada una de las personas que hacen parte de este proyecto, tanto los docentes en formación como asesores, coordinadores de la institución, cumplen una misma tarea y una misma labor para la construcción y modificación de la práctica. En esta misma medida pasamos a decir que la sistematización es una subjetividad construida por todos, que no tiene una metodología estandarizada y estructurada. La sistematización es algo que no se puede decir que es concreto y a la misma vez tiene múltiples puntos de partida para iniciar de ella. En esta hace parte el contexto, los sujetos y los objetivos pedagógicos con los que se centra la sistematización. En la sistematización de experiencias también encontramos constantemente la reflexión que hacemos los docentes en formación y la reflexión que nos dan los autogestores día a día. Tratamos y construimos desde la práctica y acogemos la teoría para esta construcción. A partir de este ejercicio práctico, nosotros realizamos varios ejercicios de reflexión desde el calendario 2018-2, que fue el inicio del proyecto y lo venimos construyendo hasta la fecha. Hubieron unos espacios de acercamiento inicialmente para el inicio de esta sistematización, que era de exploración y de conocimiento a la población y a cada uno de los autogestores. Inicialmente se hicieron y se hablaron temas de sexualidad, cuerpo, reconocimiento, muchas veces hablamos de la familia, hablamos de la autodeterminación y finalmente llegamos a unas categorías que más adelante se las explicaremos con más profundidad y unas temáticas más amplias. A través de planeaciones, nosotros nos permitió conocer a la población y a cada autogestor. En una de esas intervenciones, el semestre pasado hablamos de las voces, desde las voces de los autogestores, hicimos o recreamos, construimos unas historias de vida, este trabajo es reconocido por cada uno de los autogestores y a su misma vez se abrió, digamos, los corazones, se abrieron las mentes y el espíritu para que cada uno de ellos tuviera el espacio y tuviera el espacio para hablarlo con un docente, que tuviera una afinidad obviamente. Sabemos que no es hablar fácil de la historia de vida de nosotros, no sólo de los autogestores sino también para todos nosotros, entonces hubo un momento en que se hizo, el objetivo de esto era dar a conocer a los sujetos desde su lectura reflexiva y propia, como portavoces y creadores de su propia historia. Este trabajo se desarrolló con cada uno de los hombres y mujeres autogestores de Asdaun, entre los 20 y 51 años. La elaboración de esto se hizo en varios momentos, en el primero se inició con el autorretrato de cada uno de ellos, creado a puño y letra de ellos y resaltando aspectos físicos, emociones y algo que los relacionara con su personalidad. Acompañado de este autorretrato, se hizo de manera libre y voluntaria, el seudónimo de cada uno de ellos, como lo quería y como lo sentía expresar para que los demás lo pudieran leer de la mejor manera. En segundo momento se realizó unas entrevistas audio grabadas, en el cual cada uno de los autogestores, de manera reflexiva y muy descriptiva, la hizo con cada docente en formación, enseguida de esta audio grabación se hizo una transcripción detallada y puntualizada de cada una de las palabras de ellos. Por parte de los docentes en formación, como siguiente momento, se hizo una reconstrucción a través de esa transcripción de las historias de vida y se les mostró previamente a ellos para la aprobación y si había algún cambio, un ajuste para que ellos lo realizaran. Obviamente, pues como era la autobiografía y el autorretrato de ellos, entonces se les hizo la aprobación, ellos lo aprobaron, lo ajustaron y es allí donde se hace la reconstrucción total, que a continuación, pues la veremos, que son las que están alrededor del auditorio, está el autorretrato y la historia de vida de cada uno de ellos. Buenos días, como mi compañera indicaba anteriormente, el punto central que nosotros tuvimos en cuenta fue a partir de una búsqueda interpretativa de las necesidades y de los gustos que tenían los autogestores, decidimos establecer cuatro categorías, las cuales son arte y ciudadanía, cuerpo y reconocimiento, la educación especial y sujeto político. Estas categorías se pretenden implementar o aportar a la vida de los sujetos para que se formen como sujetos independientes, autónomos y gestores de sus propios proyectos de vida. Que va a fin con lo que pretende hacer Asdaun, de acuerdo a esto, las dos primeras categorías, arte y ciudadanía y reconocimiento de cuerpo, son las categorías que hemos estado desarrollando durante este primer semestre del 2019, las cuales hemos estado desarrollando durante cuatro momentos específicos. La primera es un diálogo de saberes, en la cual se hace la invitación a un conferencista o un, perdón, encargado del tema, el cual a través de sus conocimientos le brinda una charla a los autogestores, proporcionándole la parte teórica del tema específico que estamos desarrollando. En un segundo momento desarrollamos un taller práctico, en alguno de los momentos este taller viene a cargo de nosotros como docentes en formación o también hacemos la invitación a talleristas especializados en los talleres que deseamos brindar. En un segundo momento realizamos una salida pedagógica, la cual va a fin con la temática que estamos desarrollando. Y en tercer momento hacemos la recolección de los saberes que los autogestores han aprendido durante los tres momentos previos, es un material que ellos desarrollan, es un material que ellos mismos presentan a nosotros, donde se ve la recopilación de los saberes de ellos, que fue lo que más les impactó durante las charlas, durante las salidas y durante los talleres prácticos. Con relación a los ejes problematizadores que se plantearon en el proyecto, en el periodo de 2019-1 se llevaron a cabo dos de esas categorías. En un primer momento la categoría de Arte y Ciudadanía. Dentro de cada categoría se desarrollaron los cuatro momentos que anteriormente mencionaron. En un primer momento se tuvo como invitada especial la profesora Juliana Herrera, la cual nos dio una conferencia acerca de los lenguajes y todo lo que va encaminado hacia el arte, nos dio una conceptualización previa acerca de este tema. Como segundo momento es la interpretación de esos lenguajes artísticos, es decir, se llevó a cabo un taller práctico donde se relacionará tanto la teoría con los aprendizajes obtenidos en ese primer momento. Algo importante de resaltar es que cada momento debe generar una experiencia significativa, tanto en los autogestores como en los docentes, para que sean unos aprendizajes colectivos en la dinámica que estamos trabajando. Como tercer momento tuvimos una salida en el centro de la ciudad a conocer y a disfrutar de varios museos. Ese día pues hicimos varios recorridos, el Museo de la Moneda, en este encontramos pues primeramente la gestión, la participación de todos los autogestores y también el acercamiento de todos los lenguajes artísticos frente y en participación de otros escenarios. Y por cuarto momento de este eje problematizador tuvimos la recopilación de los tres momentos anteriores y haciendo el proceso y recopilación de un producto final. En esta sesión hicimos a través de imágenes, fotografías, hicimos tres elementos, presentaciones en PowerPoint, hicimos artículo y por último infografías. Cada uno de los autogestores realizó su presentación de manera individual, creativa y llamativa de acuerdo a sus intereses y temática. A continuación invito a Edwin, a Adriana y a Daniela. Muy buenos días, pues uno de los proponentes que les quería realizar. Entonces, esto era lo que les quería como proponer a ustedes como trabajo. Nos vamos a sentar en la parte de artes, todo lo que nosotros vimos, la parte audiovisual, la parte corporal, la parte de danzas, de música, de… si eran cuatro. Pero entonces primero empezamos con la parte corporal, porque cada uno representamos como una imagen, somos de pronto… nos gusta ser tigre, nos gusta ser… nos gusta ser aves, nos gusta ser imagen de un animal, entonces a eso nos corresponde a nosotros. Este es como la imagen que uno tiene como feliz, como quiénes somos nosotros, los grandes autogestores, qué estamos haciendo, a dónde vamos. Pues esta es la parte de fotografía, la parte audiovisual, donde nosotros simplemente queremos demostrar quiénes somos como autogestores, como las personas con discapacidad, a qué vamos, a qué nos comprometemos con las demás personas. Yo le había colocado la parte también, la parte musical, porque como ustedes se pueden dar cuenta, las partes rojas que yo coloqué son las notas musicales, que son los que dan como sentido a la vida de nosotros, es como nosotros mismos somos como las notas musicales, a veces estamos… tenemos sentimientos encontrados, pues la otra son como los filtros, los tipos de fotografías, como para demostrar un sentimiento, una atracción, algo que nosotros queramos darle a conocer a las demás personas. Y pues este es como, ese es un mensaje también, como que uno debe arriesgarse, uno debe ser como no dejarse uno intimidad de las demás personas, todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades. Así donde nosotros estemos, como nosotros estuvimos en un museo, estuvimos en algún sitio, pues que no nos importa que nos digan, ay, allá van los discriminados, allá van las personas que tienen diferentes discapacidades, pues valorarlos a ellos, y miren, siempre ser alegres. Y bueno, aquí estoy otra vez. Pues este es nuestro proyecto, el proyecto de vida que cada uno hizo, como lo que escribieron cada uno de nuestros compañeros, hicieron sus dibujos, sus programas, cada uno expresó, analizó, coloreó, hizo a su debido tiempo, sus dibujos. Entonces, les agradezco a todos los compañeros y a las profesoras también por haber hecho partícipe con nosotros. Gracias. 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 Pues el mío fue como algo diferente, pero es entre varios muy importantes, entre como las películas de televisión, los programas de nuestras actividades, como el museo, como lo que fuimos, pues las fotografías, pues son varios, pero entre ellas, entre la música, como los artes, y pues son más importantes, pero entre ellas, son algo un poco como el museo, porque son diferentes, porque los museos son clases como históricos, pero son varios museos, pero entre la música, entre la arte y la película, la que da todos los días, es de los guardianes. Esos son lo que es como más pasión y amor. Muchas gracias. Como segundo momento, se llevó a cabo el desarrollo de la categoría de cuerpo y reconocimiento. En un primer momento, se hizo la invitación del conferencista Andrés Gaitán, profesor de la Universidad Pedagógica. El profesor, de manera conversacional, estuvo con los autogestores hablando de la importancia de respetar el cuerpo, de conocer los tiempos en los cuales se debe dar cada desarrollo de nuestra sexualidad, cómo se desarrollan los diferentes tipos de relaciones. En segundo momento, realizamos un taller práctico, en el cual se hizo la invitación a dos talleristas, los cuales, a través del reconocimiento del cuerpo propio y de nuestros compañeros, fue que se desarrolló como un vínculo más personal y de apropiación de nuestro cuerpo y de interacción con nuestros compañeros. Como un tercer momento, realizamos un cineforo, que se llevó a cabo acá en la Universidad. Tomamos como referente la película Yo También, se relaciona muchísimo con la temática de sexualidad y cómo nos debemos reflejar ante una sociedad y cómo nos debemos cuidar y respetar nuestro cuerpo. Como un cuarto momento, que ha sido el resultado de nuestras categorías, se obtuvo un taller en el cual realizamos un film minuto por cada uno de los autogestores. Entonces, lo que se realizó en este film minuto, fue la toma de fotografías individual y en colectivo, en donde ellos reflejaban el respeto por su cuerpo, por el del otro y cómo se tomó referente diferentes temáticas, como los piropos, el respeto de las personas, su cuerpo y acerca de ello abordaron la temática y la representación en parejas. Buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a presentar una cosa que hice. Les voy a leer. Mi nombre es Daniela Reyes, llevo más de cuatro años en ASDAO Quiero agradecer a la Fundación Saldarraga Concha A Brenda y a Vicky, que espero que en estos momentos Vicky no está A la Universidad Pedagógica, a los profesores que también nos han ayudado en este proceso A todo su equipo y siempre nos brindaron lo mejor y un apoyo incondicional A mis padres por su tiempo, gracias papás por este momento que me dan y los amo Mi experiencia ha sido muy gratificante, he aprendido mucho Los talleres de arte, las charlas y conferencias Me ayudaron a respetar mi cuerpo y cuidarlo, a saber cuáles son mis derechos y deberes Como persona en condición de discapacidad Contemplados a la Convención de los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad Aportó mucho también los talleres de expresión corporal, audiovisual, música y literatura La capacitación con Andrés Gaitán sobre la sexualidad y cuerpo fue muy interesante Deseo que este programa siga siendo apoyado Muchas gracias y un aplauso para todos Muchas gracias Bueno, a continuación vamos a hacer cinco minuticos, nos vamos a levantar del puesto Y vamos a observar cada una de las historias de vida de las reconstrucciones que se hicieron Bueno, digamos que para cerrar Creo que no tengo palabras, era un evento que esperábamos Y sobre todo que fuera de ellos mismos, no de nosotros O sea, yo puedo conversar Me enorgullece que los papás se tomen el tiempo y estén aquí A veces no creemos, ¿cierto? Y no creer implica generar barreras Es la primera barrera, ¿listo? No creer en lo que es posible Más que una conversación Es la voz de ellas mismas y la voz de todos aquí Vamos a generar tres preguntas muy puntuales La idea es que pues nos den las respuestas Ya están preparadas desde hace mucho Y en torno a eso pues dialoguemos ¿Qué tanto les ha servido el proyecto? ¿Qué tan viable ha sido estar acá? ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos La primera pregunta que va para nuestras dos autogestoras Camila y Laura Sería entonces la primera ¿Cuáles fueron las experiencias que más recuerda y por qué? ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Decisiones De los rangos del semestre Hemos visto muchas cosas Pues desde el mes pasado A fin de la que me recuerdo Fue la fiesta de la integración Pero al final Nosotros mismos decimos que queríamos que nos reentraran Y si nos reentraron para este semestre Nos pusieron a un A dar capacitaciones Y también nos dieron Talleres Y también nos pusieron a mover el cuerpo Con cada uno Con nuestras habilidades que teníamos A nuestro ritmo Y si un compañero podíamos Lo esperábamos Y nos afanábamos Cada uno tenía más nuestro ritmo También aprendimos sobre El lenguaje artístico Que fue La música La música La literatura La literatura La música La literatura La especie La especie corporal Y audiovisual Después de eso Fuimos al centro Donde Vimos una expresión muy agradable Que algunos no había Montado a veces Algunos no habían Montado también Otros Todos nos juntamos Y nos apoyamos Para poder compartir Un momento De unión Y no podemos Relacionar más Con la otra gente Y con nosotros Con estos mismos Compañeros Gracias A ver La que más recuerdo Es la película Yo también Me dejó Con una enseñanza Muy linda En algunos En algunas Partes de la película Me sentí muy identificada Y también También recuerdo Que Fuimos a A ver la película Y también No sé El conversatorio Que Tuvimos Con el profesor De acá A la universidad Pedagógica Me pareció Muy importante Y siento Que Me estoy Informando Más De este De este Preciado Tema Que Me he sentido Muy bien Identificándome Con él Y poder Llevarlo A otros Espacios Y poder Compartirlo Y multiplicarlo Gracias Con base En lo que Ellas Manifiestan Brenda Una pregunta Para ti Sería ¿Cómo cree Que este Proyecto Pedagógico Pues con la Universidad Contribuye Al fortalecimiento De la población Con discapacidad? Buenos días A todos Y muchas Gracias Por estar Acompañándonos Hoy Acompañando A sus hijos Especialmente Bueno La simple apertura De la universidad A trabajar Con personas Con discapacidad En otros espacios Alejados De las instituciones Es un paso Gigantesco Para fortalecer La imagen De las Actual La imagen De hoy De una persona Con discapacidad Ante los ojos De la sociedad Ante los ojos De los mismos Chicos Estudiantes Y de sus Docentes No es Nuevo Para nosotros Que desafortunadamente Todavía tenemos Muy arraigados Ciertos imaginarios En la mente Que precisamente Acciones Como estas Son las Que transforman Son las Que van Más allá Son las Que exponen A los chicos Como sujetos Ciudadanos Sujetos De derechos Con plena Participación En todos Los espacios A los que Todos tenemos Derecho Y en los que Todos estamos Cotidianamente Entonces Ese cambio De imaginarios Esa apertura Claro que Fortalece A las personas Con discapacidad Y nos fortalece A nosotros Como sociedad Como padres Como Como país A la apertura A la ruptura De paradigmas Y a la ruptura De barreras Que nosotros mismos Inclusive Desde familia Les imponemos A ellos Para impedir Su libre Participación Digamos Que en ese Mismo marco Se hace un paréntesis Aquí Es educar Para la vida Cierto Y educar Para la vida Es enfrentar También Si Entonces Una Pregunta Que va para Las dos Autogestoras Es Cómo cree que Las actividades Los talleres Los conversatorios Realizados A lo largo Del semestre Y lo que Llevamos Y lo que Aún falta También Por construir Aportan A eso A su vida O sea Puntualmente En qué Les ha servido En su vida Yo no me hago Por mí misma Sino hago Por todos Los compañeros Gestores He visto Que somos Más independientes Tomamos Nuestras propias Decisiones Somos Más Más Antónimos 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 Y tenemos sueños Y proyectos Que a veces Tenemos sueños Y para nuestra vida Que a veces Tenemos Nuestros proyectos De vida Que a veces Nos hacen Más Valor De la cosa Emocional De sentimientos De mente Y de cuidarnos Entre A uno mismo Y al otro Gracias Bueno A mí este proyecto Me ha aportado En mi vida Un 100% Siento Que he cambiado En muchas cosas Que he podido Llegar a ser Muy autónoma En mis propias Decisiones Y en todo Lo que yo Haga Me lo propongo Y lo cumplo En estos momentos Un sueño Grande Es Poder Graduarme Y lo voy a conseguir Voy para séptimo Gracias a Dios Ya voy a pasar A séptimo Entonces Ese es mi mayor sueño Poder salirme Ya Ya de esto Ya de mi bachiller Para poder estar En una universidad Y poder graduarme Y ese sería Uno de mis sueños Más grandes Más anhelados Que he sentido Que mi vida Va a llegar Muy pronto Y gracias A todo esto Se lo dedico A pues A Brenda A Mónica A Vicky Que no está En estos momentos Muchísimas gracias A la universidad Pedagógica Siento que Siento que A mí me están Ayudando Y a mis compañeros También A que sean Unas personas Más autónomas En su vida Y que lo puedan Llegar A conseguir Muchos más sueños De lo que se están Haciendo realidad Bueno Gracias Ahí en ese orden Pues tú Has presenciado Cada uno De los encuentros De los jueves Con los chicos Nos gustaría Que nos dijeras Cuáles han sido Estas experiencias Significativas Durante todo Este proceso Bueno Cada jueves Es una experiencia Diferente Cada jueves Cada tema Deja cosas Y experiencias Muy significativas Para mí Para mí Para Brenda El tema De las historias De vida Que tal vez Por eso Fue que se escogió Este tema Como eje central De la De la exposición Fue el más significativo Fue el más significativo ¿Por qué? Porque para Llegar a esto Se hicieron Unas entrevistas Casi que uno a uno Durante una sesión Completa Muy intimistas Muy Soy tu amigo Entre los profesores Que son pares En edades Con la mayoría De los chicos Y cada uno De los chicos Donde surgieron Donde los vi Llorar Donde los vi Reflexionar Donde los vi Maduros Y eso Me llenó De mucha alegría Porque a muchos Los conocemos Desde hace tiempos A otros no Por ejemplo Marce Es una niña nueva En el proceso Y en este poquito Tiempo La hemos visto Crecer Crecer como persona Crecer Como integrante Del grupo Tú Sí Eres tú Los vimos Aflorar Que afloraron Sus sentimientos Que reflexionaron De ellos Como personas Cosa que nunca Nadie les había Dado la oportunidad O sea Yo creo que a nosotros Mismos tampoco Si a nosotros Nos sientan Y nos preguntan ¿Cuál es tu historia De vida? Pues queda uno ahí Grave Pero Sentí mucho orgullo De ver Que ellos Ya Se sienten Unas personas Sujetas Ciudadanas Sujetas De derechos Personas Que piensan Sienten Aman Deciden Personas Que reconocen Que necesitan Unos apoyos Y los saben Pedir Y el resultado Son estas Historias De vida Hermosas Donde Donde Uno lee Cosas Que jamás Les había Descubierto A pesar Del tiempo Que llevamos Trabajando Entonces Reconocerse Uno Como persona Asumir Su condición Visualizar Visualizar Un futuro Visualizar Unos sueños Es Muy importante Para el trabajo Que estamos Haciendo Partiendo De ahí Es que podemos Avanzar En todos Los demás Temas Que tenemos Pendientes De estos Próximos Dos semestres O sea Ese reconocimiento Para mí Fue muy 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 valioso Porque ustedes Saben que hay Algunos chicos Que no se Reconocen Como persona Con discapacidad O que no Saben Que quieren Que no saben Para dónde Van Entonces Este ejercicio Para mí Es la experiencia Más significativa De este año Que llevamos Trabajando Bueno Digamos que La idea Es también Poder socializar Algunas palabras Claves Que hemos Hablado Y que se Han discutido Entonces A mí me Gustaría Que Cada una De ustedes Pudiera Digamos Definir Qué es eso De ser Independiente Qué es eso De tomar Decisiones Qué es eso De autonomía Qué es eso De que yo Tengo derechos También Entonces Pues Le cedo La palabra Bueno Autonomía Es Primero Autocuidarse Autocuidarse Que se Debe Respetar A sí Mismo A su Cuerpo Para poder Respetar A los Demás Eso Para mí Sería La autonomía Y también Como Lo dice Su nombre Autonomía Es Autogestión Por algo Somos Autogestores Y por eso Soy autogestora De ello Siento Que Que si me estoy Autocuidando Me estoy Autocuidando En el futuro Y eso Sería Para mí La autonomía La otra Es Perdóname La independencia Para mí Sería Vivir sola O con una Pareja Que me Que me Podan Poder Que me Terminen De aceptar Que me Que Que me Saben Comprender Amar Querer Y Respetar Independencia Eso es Para mí Independencia Y autocuidado Para mí Esos serían Los dos significativos Para esas dos Palabras Esas dos Palabras Para mí Son muy Importantes Porque me Estoy Autocuidando Y Pienso Independenciarme Pues Teóricamente No Obviamente O sea Si Me estoy Autocuidando Estoy Autocuidando Mi Independencia Eso Para mí Sería Lo más Importante En mi vida Y en mi futuro Listo Gracias Pues ya Laura Nos comentó Más lo de La autonomía Y la independencia Nos gustaría Pues que tú Nos compartieras Más bien El tema De la toma De decisiones Listo La toma De decisiones Es cuando Uno Mimos Toma Una Hace una Actividad O hace Algo Que le gusta Pero A veces Tiene Tiene Dos cosas Las consecuencias ¿Hace eso Buena O mala Cuando Tocan Ambas Para tomar Buena Decisión Para Que si se hace O no se hace Eso Y cada uno Tenemos nuestra Propia Forma De tomar Las decisiones Si sabe Cómo vamos A reaccionar A reaccionar Afinamente Cuando Ya tomamos La decisión Y la independencia No es solo Vivir solo Sino también Pues Está con 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 Los apoyos Que cada uno Necesitamos La independencia Si estamos Viviendo con La pareja O solo A veces Necesitamos Apoyo Y cada uno Sabe Nuestro Apoyo Y podemos Con Derechos Las cosas De derechos Es una Forma De Los derechos Y deberes Que cada uno Tenemos Como cualquier Persona De este Mundo De la ciudad Hay una frase Que es La trabajamos Nosotros Mucho Y se la Recordamos A los padres Y a los jóvenes Independientes Pero no Solos No se trata De Estimularlos En la toma De decisiones Y hablarles De autonomía Y de independencia Para tirarlos Al ruedo De la vida Sin ningún Tipo De acompañamiento Y por eso Les decía yo Ahorita Que es importante Que ellos Reconocen Que pueden ser Autónomos E independientes Pero que siempre Van a necesitar Un apoyo En cierto Grado Unos más O menos Que otros Pero que lo Sepan Reconocer Y que lo Sepan Solicitar Porque no Todas las veces Van a necesitar Apoyos Entonces Es independientes Pero no Solo Siempre Van a A tenernos Como apoyo A nosotros A sus padres O a sus amigos A sus profesores Etcétera Etcétera Pero Pero Reconociendo Que yo Soy primero Que tomo Mi decisión Solo que estoy Pidiendo Una opinión Bueno Digamos que han salido Argumentos Muy enriquecidos Como docente En formación Y es de mis Compañeras También tomo La palabra Por ellas Porque sé Que es así Este espacio Nos ha posibilitado Creer en la educación Fuera de las instituciones Cierto En donde la educación También se vuelve Un puente Un puente En donde se posibilitan Los vínculos sociales Donde se rompió Totalmente Con la dirección El profesor Y el estudiante Allá ¿Sí? Aquí todos Somos Una red O sea Aquí llegamos Un jueves Charlamos De un tema Pero aquí no existe Un profesor Más arriba De un alumno Nada O sea Perfectamente Yo puedo hablar Con Cami Así yo estuve En la pedagógica Y ella estudia En la UNAM También Y le toca Duro Entonces Implica Es que tenemos Diferencias ¿Sí? Pero que podemos Convivir Creo que la principal Ganancia aquí Son las habilidades Sociales Que se están adquiriendo Poder manifestar Lo que siento ¿Sí? Muchísimas veces Otros escenarios No nos permite eso Aquí todo es permitido O sea Como se viva Como se sienta Se permite Y a través De todo esto También es la autoexploración Y el autoconocimiento Como dice Brenda Entonces Dentro de esa misma Autodeterminación Esa autonomía No es decir Yo voy por el mundo Así Como todo tenga O no tenga discapacidad Necesito de unos apoyos ¿Cierto? Y esos apoyos Sí o sí Me los tiene que dar El otro Por eso genero redes Para estar Y convivir Con los otros Se le está dando Un sentido A lo que se hace ¿Sí? Entonces Todo tiene un propósito Ir los jueves No quedan vano O sea Aquí Hay un propósito Y se están forjando Habilidades sociales Se está forjando Autodeterminación En cada uno de ellos Y desde las voces De ellos Ustedes lo pueden Evidenciar Entonces Pues se cierra En esta oportunidad Este diálogo Pero van a ser Muchos más Y esperamos Que esto Termine en algo Muchísimo más grande Como dice Brenda Una autonomía Una autodeterminación Con unos apoyos Establecidos Le damos la bienvenida A la Fundación Armonía Diversa Nos estábamos esperando Chicos ¿Cómo están? Ya nos han Nos han Visitado En varias oportunidades Aquí en la En la universidad Entonces Eso es todo No sé si tengan Alguna palabra O alguna pregunta De pronto Exacto Los papás O algo que esperen De este proyecto También De pronto Lo que han visto Pero que también Les gustaría ver Y pues Está abierto Si tienen algún Tipo de pregunta Aporte O algo Que les surja ¿No? Pues realmente No felicitarlo Porque Es lo que llamamos Es lo que Digamos Es el sentido De Es decir A veces Cada uno De los grupos Que No aparece El grupo Que está Sintiendo Inocente Y reconocido Que es Es una De la Que Es una De la De la Que Que Es una Es una De la Y sobre todo Que Ellos puedan Ser Gestores De De sus Propias Decisiones De 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 Digamos Responsabilidad Como Individuo Como Individuo Con Creo Que Ha sido Un Buen Espacio Gracias A Dios Pues Mi Hija Pudo Llegar A Él Porque Pues En El Poco Tiempo Como Lo Decía Brenda Marci Lleva Poquito Tiempo Pero Hemos Visto Que Si Le Ha Cambiado Un Poco La Perspectiva De Quien Es Ella Como Ser Como Una Persona Con Derechos Sujeta Derechos Y De 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 Entonces Solo Me Esta Labor Que Es Excelente Pues Para Nosotros Como Papás También Porque Es Algo En Lo Que Nuestros Hijos Están Y Digamos Que Es Un Apoyo Porque Uno Como Papá Quiere Como Algo Así Pero Solo No Lo Puede Hacer Entonces Que Lindo Que Exista El Grupo Autogestores Y Que Bueno Que Se Siga Trabajando Con Nuestros Hijos En Ese Sentir Listo Entonces Agradecemos El Aporte Que Tú Haces Y Pues Nada Seguir Trabajando Pero No Somos Solos Es Una Red Y Entonces Donde Confluyen Papás De Pronto No Profesionales Sino Más Amigos Como Decía Brenda Que Esto Es Un Grupo De Jóvenes Realmente Porque Uno También Llega Enriquecerse De Muchas De Las Cosas Que Ellos También Le Aportan A Uno O Sea No Recibe De Ellos Cosas Muy Significativas Y Muy Humanas Sobre Todo Entonces Muchas Gracias Por El Aporte ¿Alguien Más Tiene Alguna Pregunta O Un Aporte Algo Que Decir Listo Entonces Muchas Gracias Ya Cerraríamos Con Esto El Conversatorio Y Damos Continuidad Al Programa Ok A Continuación Vendrán Después Unas Palabras De Cierre A Nombre De La Compañera Marcela Maldonado Ven Marce Te Invitamos Al Escenario Bueno Me Voy a A Leer La Infransión La Participación De Este Proyecto Investigativo Me Ha Ayudado A Sentirme Bien Y Me Siento Reconocida Me Lo Reconocer Como Una Persona Con Derechos Donde Puedo Elegir Transformándome A Través Del Arte De La Presión Y La Forma De Decisiones Porque Soy Agro Gestora De Mi Propia Vida Y Como Agro Gestor Construyo Una Forma Colectiva Donde Participo Activamente En Diversos Escenarios En Donde La Descapacidad Lo Es Levitante Para Expresar Lo Que Siento Y Se Lo Que Siento Gracias Gracias Siguiendo con el cronograma Les anunciaremos a partir de ahora La representación cultural con nuestros invitados especiales En nombre de la Fundación Armonía Diversa Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de bareque para llegar a la playa va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de bareque para llegar a la playa habla con la luna habla con la playa no tiene fortuna solo su atarraya habla con la luna habla con la playa no tiene fortuna solo su atarraya ¡Upa! ¡Vaya armonía diversa! ¡Juy! ¡Déjate! ¡Dejate! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Vaya armonía diversa! Sí se acercan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores donde tienen su querer Se acercan los pescadores, con su carga pa' vender, al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. ¡Vamos, tambor! El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. ¡Voy! ¡Voy! Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Gracias. Somos la Fundación Armonía Diversa, estamos ubicados en la localidad de Suba, trabajamos con chicos de 13, 12 hasta 38 años que tenemos uno, estamos trabajando fortaleciendo habilidades artísticas desde la parte de música y danza, el grupo ya tiene aproximadamente dos años, hemos participado en varios eventos a nivel nacional, ahorita en agosto viajamos a participar en un festival de gaitas en la costa, representando la discapacidad desde Bogotá y pues eso es una pequeña muestra del trabajo que se viene realizando con los chicos, pues espero que les guste y que lo disfruten. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sabrosa es la puya con buena alegría Sabrosa es la puya con buena alegría De todas las puyas no hay como la mía De todas las puyas no hay como la mía ¡Upa! El ritmo de puya es un aire sabroso El ritmo de puya es un aire sabroso Converte ositoso que se oiga la bulla Converte ositoso que se oiga la bulla ¡Upa! ¡Uy! ¡Vamos Maraca! ¡Uy! Con puya yo vengo Con puya yo voy Con puya yo vengo Con puya yo voy Puya yo le doy Puya yo le vendo Puya yo le doy Puya yo le vendo Sabrosa es la puya con buena alegría Sabrosa es la puya con buena alegría De todas las puyas no hay como la mía De todas las puyas no hay como la mía ¡Upa! ¡Vamos tambor! ¡Vamos! ¡Vamos! Toca bien gaitero pa' cantarte yo Toca bien gaitero pa' cantarte yo La fiesta llegó, ya se alegra el pueblo La fiesta llegó, ya se alegra el pueblo El ritmo de Puya es un aire sabroso El ritmo de Puya es un aire sabroso Con versos chistosos, que se oiga la bulla Con versos chistosos, que se oiga la bulla ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Otra bien gaita! ¡Vai! Gracias. 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 Daniel te va llamando y ahora John sabroso le toca. Angelito te va tocando y ahora John sabroso le toca. Ah, Sebastián, atrás, 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 atrás. Oh, dale. Uy, jumpa. Desde el interior del país con el Grupo Harmonia Diversa. Desde Bogotá para el mundo le cantamos con mucha alegría. Desde Bogotá para el mundo le cantamos con mucha alegría. Uy, jumpa. Y con todos estos niños ejemplos de discapacidad. Julián y Sebas el guacho venciendo la discapacidad. Julián y Sebas el guacho venciendo la discapacidad. Uy, jumpa. J re llamando. J re llamando Música Vamos. Ahí vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, listo, entonces ya como que esa es la clausura, muchas gracias a todos por venir. No nos podemos ir sin decir que esto es real, es maravilloso, es dignificante y sobre todo es humanizante y por tanto aquí no se trata tanto de tocar cabezas sino más corazones, listo, y somos un proceso en construcción siempre, todos tenemos diversidades, pero esto nos hace creer que sí somos capaces, que hay una población que está esperando a que trabajemos conjuntamente, que sí se puede, que es posible, que es real, que no es un discurso, que se vive aquí mismo. Gracias. Entonces, un aplauso, quiero agradecer a la Fundación Armonía Diversa, Daniel en muchas oportunidades y todo su equipo nos ha venido a acompañar aquí, y a la Licenciatura en Educación Especial le ha brindado espacios culturales muy enriquecidos y seguimos nutriéndonos de la cultura de ustedes, me alegra que sea un grupo más fortalecido todavía, antes eran como ya todos por ahí, eran como cuatro o cinco, ahorita es un grupo de gaiteros y me enriquece que esté y me parece maravilloso que estén creciendo día por día. Muchísimas gracias por venir, a los papás por tomarse su tiempo, las reflexiones que se generaron aquí no pueden quedar olvidadas, es algo que estamos haciendo y dinamizando constantemente, entonces muchísimas gracias, solo queda eso, agradecer y la experiencia se la lleva cada uno de ustedes en sus corazones.